Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy estamos en este primer video Con 26 años Mi primera vez No, 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 cortale, cortale Mi primera vez me empiezo a desvestir no wey Ya no, con tan miedo No es cierto como esta Amanda Primer video, ya con nueva edad Esperemos que este constante con todos estos videos Bueno, estoy grabando un chingo, espero estarlo subiendo Todos los dias, y el dia de hoy Voy a hacer algo que la verdad tenia desde hace bastante Tiempo, ganas de hacer, la verdad es que Yo en este estudio no he querido Modificar muchas cosas porque se supone Que solamente estoy aqui provisionalmente Ese provisionalmente al parecer ya lleva mucho tiempo Porque llegue aqui en mayo Si mal no me equivoco, finales de abril Y seguramente ya no me quede mucho tiempo aqui porque voy a Cambiar el estudio de lugar, pero asi Solamente este un mes mas aqui O dos, o tres, o cuatro, no se cuantos Pero seguramente voy a tratar De que sea lo menos posible, quiero si acomodarlo De alguna manera donde me sienta yo muchisimo Mas comodo, para trabajar mas a gusto Mas feliz, y poder usar practicamente Todo lo que tengo, porque hay muchas cosas que creo que Desde que me mudé, ni siquiera he desempaquetado Y por eso no las uso, ahi esta el simulador Practicamente abandonadisimo Los oculus tambien los tengo ahi guardados Encerrados, el switch La xbox, todas mis consolas estan Abandonadas, asi que va a estar laborioso Pero no creo que sea dificil, simplemente Va a ser un poco tardado, acompáñenme en este Bonito proceso, bueno vamos a empezar por esta Zona, la verdad es que cuando recien Llegue, yo queria tener pues el ventanal No, que tenemos aqui por esta parte Queria tener la vista del atardecer Pero para trabajar en el dia, con la luz del dia Con el sol pegando directamente A las pantallas, era muy dificil ver Era muy dificil jugar, editar Hacer todo, la idea de hacer eso Pues no salio bien, puse el setup del otro lado Para evitar ese problema, pero de igual manera Caia mucho sol y tenia que poner cortinas Asi que practicamente, tengo que hacer Lo que muchos me dijeron desde hace mucho tiempo Poner el setup pegado a esta pared Y enfocándola aca o al revés Asi que por fin vamos a hacer eso Sirve que tenemos mas espacio para decorar el fondo Asi que si, si que si que ahorita hay un desmadre Me da pena hasta enseñarles las tomas Pero si tenia hecho un cagadero por aqui Una disculpa, porque hasta vergüenza me da Que vean esto en este video Es momento de darle mas amor a mis aparatos Pero que dices, nuevo suscriptor Tenia polvo Empecemos desalojando esta mesa Quitando un budita que tenia por ahi Mi Xbox tambien aqui lo tengo super abandonado Que incluso tiene todo conectado hasta la capturadora y todo Si me siento como que mal Como que me da como De que wey tienes tantos aparatos bonitos Cosas bonitas y lo tengo todo medio arrumbado Ese no era yo wey si les prometo Ese no era yo Ya se hermano Es que yo soy pendejo, perdon Ya se Ah, como La limpia una vez Yo me gusta hacer eso, no Por que Para que como Como se le quita el pollito Mira Oh my god No Sí ¿Y qué lo hice? Hermano compita, sí, sí, sí planemos hacer cocidas aquí en carpintería con mi jefe A ver si no me reban un dedo Pues cállate Dice mi hermana que me calle porque se ha pasado No, pero mi papá y mi hermana, la del medio Tienen un dedo rebanado aquí en la carpintería ¿De qué se ríes? Yo no voy a rir Se rebanaron un dedo No, ma, eso es muy feo Sí, me voy a ir, le asusto A mí se me baja bien, se la presenta Solo ha pasado, a mi papá le ha pasado dos veces Y ahorita una ¿Ya pide una? Ay, sí, sí, sí Ay, no, sí, 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 sí Ay, no, sí, 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 sí Yo creo que sí andaban recuperando el cachito Sí, lo andaban buscando el cachito No, a mí sí me mandaron a buscarlo ya. ¿Por qué nos reímos? Ahorita va arriba, pero nunca es algo muy traumático. Ahí sí me estafaron con esa compu, fíjate. Esa compu siempre falló desde que me la dieron. ¿Por qué me la llamaste? Pues ya ves, son lo que es buen pedo. Chambear, ves, chambear a la Nau. Pues ya mejor darle la mochila a la Nau y que ella haga todo, güey. Vale pues, vale va. Bueno chicos, hemos ya limpiado los CPUs, como ya pudieron haber observado. Seguimos ahorita por aquí en el stream. Va a quedar en esta posición. Esto le puse un soporte. Que bueno, ya tenía los soportes, pero le puse otro para que esto se sostenga pegado a la pared. Es este soporte, se puso en medio. Yo siento que con eso es suficiente, pues más que nada, para que no se recorra esto. Y se quede bien a la pared. Igual tenemos estos soyos por aquí. Este monitor lo decidí dejarlo aquí porque ya está pegado o empotrado a la pared. Y como en Guadalajara prácticamente va a ser el mismo seteo. Voy a poner los 12 tubes en esta esquina. Los 12 taps, soy yo. Espérame. Ya. ¿Tienes que sacar la risa o qué? Vamos a poner los dos CPUs aquí, como los tenía en Guadalajara. Que la verdad, esa gestión me gustaba mucho más. Y los cables quedan menos expuestos incluso a mi vista. Porque como los tenía antes, con el escritorio aquí literal en medio, los cables se vean muy vistosos y eso se ve como súper enredado y desordenado y no está chido. Así que vamos a proceder a acomodar ya todo lo que hace falta. Saqué una mesa, no cuero meterla. Vamos a acomodar todo esto, que es un cagadero. Aquí está todo, todo lo que había en el escritorio. Vamos a poner un mejor lugar a nuestro simulador porque ya quiero usarlo bastante en stream. Y pues poner una montura y espero que mis amigos de BenQ me manden el monitor curvo. Y si no, pues nos lo compramos porque está muy chido, la neta. La vez que me lo mandaron, solamente me lo prestaron para el video. Pero quiero un curvo, ese está increíble. Así que sigamos con la montura del setup. Ahora pregunta para Naomi. ¿Cómo alguien se ganará el corazón de su hermano? Sí, a mi hermano no le gustan los blancos. Él me decía que le gustaban morenitas, pero no es cierto. No es cierto. No es cierto. Eso nomás lo digo yo, pero no es cierto. Sí. Fíjate que a mí no me gustan blancos. A mí me gustan morenos. Sí. Me atraen mucho los hombres morenos. ¿Hoy ya? ¿Todos pueden? Obviamente que esté guapo, pues. ¿Han visto el tren que está en TikTok que le hacen? Lo voy a hacer mañana en vivo, van a ver. Pues ya se dieron cuenta, yo creo que ya es algo tarde. Ya van a ser las 2 de la mañana. Mañana me tengo que levantar tempranito, banda. Mañana se dieron una aventura en el vlog que ya van a ver, acompañado de más aventuras. Y en el proceso de acomodar el estudio, yo siento que sí me va a tardar algo por varios proyectos que estarán viendo en próximos vlogs. Porque ahorita quiero como comprometerme bastante y subirle, si se puede, vlog diario. Voy a apoyarme mucho de mis editores, pero estoy grabando un montón, eso estoy seguro. Y pues no les cuento qué voy a hacer, simplemente espero que les guste. De momento, ya para irnos a dormir, maybe let's... bueno, mañana termino este vlog. Porque mi aventura comienza como hasta las 11 y me tengo que levantar temprano a hacer otras cosas. Pero hasta ahorita, casi 2 de la mañana, les enseño lo que llevamos. Estamos en la entrada y si pueden observar, así de este acomodo es como lo tenía en Guadalajara en mi último estudio. Y evidentemente aquí también se ve muchísimo más espacioso y eso que no he acomodado nada. Aquí está la zona que va a ser ahora la de enfrente. Obviamente voy a ver qué más pongo, si esas las pongo atrás para que se vean en la cámara. O a ver cómo acomodamos también el simulador. El pub lo meteré, no creo que se moje, lo voy a dejar ahí afuera en lo que acomodamos todo. Todos mañana tempranito aquí voy a andar. Pero a simple vista desde la entrada, se ve mil veces más espacioso, viejo. Y ahorita está todo hecho un desmadre. Ya que arregle bien todo, otra cosa será. De igual manera, les digo que me voy a tardar un poco porque ese monitor no alcanzó hasta acá por el acomodo de ahora. Por tener los dos CPUs aquí, aquí va a haber otra cosa con el Xbox. Quiero poner el simulador un poquito más para acá, para tener aquí el Xbox y que alcance a dar acá con una pantalla curva que le quiero poner. Y que de la misma cámara del stream pueda enfocar acá atrás. No, es que así lo hubiera hecho desde el inicio, se los prometo. Va a quedar muy muy bien, pero sí, incluso puedo comprar por los cables más largos para poder conectar todo bien así con este acomodo. Además de que, pues también esto lo hizo de urgencia porque esta cosa ya no me quiere servir, banda. Y está bien carísima. Pero sí tiene un poco de mala fama de que estos cabrones no dan soporte así bueno. Estos días que voy a estar afuera, mi papá va a mandar a revisarlo con un técnico a ver si es que tiene algo adentro que se le haya soltado o algo. Pero lo dudo porque muchas veces me falla, luego es el software, luego no sé bien qué es. Está medio raro esa consola. No estará mal ya considerar otras opciones y cambiar. Aunque la neta, si no les miento, ya tengo que cambiar también esa. Y esa yo creo que las dos de una vez ya, un cambiecito no me vendría mal de compus también. Pero bueno. Mañana le avanzamos a este rollo y terminamos este video. No hombre compas, hasta estoy grabando con el celular. Ay, mucho pensamiento en la noche, no dormí tan temprano en esta ocasión, pero desperté algo temprano. Pero teníamos un compromiso que verán en el siguiente video. Voy llegando de grabar ese videazo, mientras estaba bien, bien perro. Mucho off-road, es lo que les puedo decir. Estoy cansado, pero ya nos vamos a Guadalajara. Nada más voy a terminar este video. Se queda esto incompleto, lo terminaremos en otra ocasión. Esto nada más es como el inicio. Sé que dejo a lo mejor un desmadre. Voy a dejar a mi papá encargado, a ver si pueden checar mi consola de audio. Y tener esto bien, bien al cine. Y también que se cubra, bueno, quiero cubrir esto con... Me dijeron que con sábanas, que no sean, pues bueno, que tienden a ser medio eléctricas. Esas no, pero pues ahí va. De primera instancia, pues ya metí el puff. Todo se vea más espacioso, pero está muy grosso. Me da pena, en serio, como les dije al principio de este video, mostrarles todo esto, pero no pasa nada. En la mañana que me desperté, sí, sí, prendí stream. O nada más fue una charlita prácticamente, porque quiero comprometerme mucho con los streams. Estarán viendo ahorita el stream en cámara rápida en pantalla. De las cosas que más, más quiero es agarrarle más amor a mi estudio, banda, y hacer muchísimo más streams. Sé que la mayoría de los streams ni siquiera son en mi estudio. Ahorita voy para Guadalajara, voy a estar haciendo IRLs. Y prácticamente este mes creo que me la he pasado haciendo IRLs. Ahora la verdad, sí es lo que más me gusta hacer. Va a costar trabajo tener todo el estudio bonito, ordenado. Y lo más probable es que yo creo que me toque renovar también PCs. Ya veremos qué va sucediendo. Cállan a los streams, banda. Neta, les lo sacaría mucho que fueran. Les estoy echando muchas ganas. Les digo, me quiero sentir muy comprometido. Quiero estar bien comprometido con el stream. Y nada más que decir, nada más era para despedir este video. Me dio un desmadre, pero tenemos que irnos a Guadalajara allá. El Mario me invitó por mi cumple. También se cumple el Arbex, acá ha cumplido el Saúl. Y el Salmerón también cumple días después. Todos cumplimos en enero, al parecer. De todos modos, esperen contenido para allá. Hola, tengo ganas de grabar todo. Así que prácticamente a partir de este video, cuando ya tengo algunos vlogs atrás. Estoy grabando muchísimo. Así que da para vlog diario. Y a darle este 20-24, chavales, como siempre les he dicho. Voy a seguir diciendo que le voy a echar ganas a este 20-24 hasta que se acabe enero, cabrón. Ya cuando llevo una constancia bien perra. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.